El ministro de la defensa de Alemania reitera que la posibilidad de que Ucrania ingrese al bloque militar no está sobre la mesa. Las razones se las cuento en el desarrollo del video informativo para hoy. Ejército de Rusia infringe nuevos ataques a un aeródromo de Dolhinshevo en Ucrania. Nuevo informe del ministerio de la defensa de Rusia y Ucrania de la última jornada, luego de que fuera anunciada la llegada de los Abrams M1 de Estados Unidos por parte de Zelensky. Ahora llegarán los estadounidenses Abrams, anunciaba anoche Zelensky. Los usarán las únicas dos brigadas que Ucrania ha logrado preservar de los combates. Kremlin advierte que arderán. The Wall Street Journal dice que la falta de entrenamiento de las unidades ucranianas resulta en el averío de los equipos y su falta de mantenimiento. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por compartir esta información. Y aquí está el contexto de las noticias en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Alemania emitió en las últimas horas su concepto sobre una posible llegada de Ucrania a la OTAN. Y ha dicho el ministro de la Defensa Germano que mientras dure el conflicto con Rusia, el ingreso de Ucrania al bloque militar no está contemplado ni siquiera sobre la mesa, calificando esta posibilidad de inimaginable. Ha dicho el funcionario que todo el mundo lo sabe, también Ucrania, dijo Pistorius en una comparecencia en Tachín con su homólogo estonio. Pero también es cierto que pidió seguir apoyando fuertemente a Kiev y dejar de lado por ahora el ingreso de Ucrania a la alianza, que se ha convertido esto en debate en las redes sociales. Luego del ataque de las fuerzas ucranianas a la flota rusa, específicamente a su cuartel general ubicado en Sebastopol, en el que literalmente enojó al Kremlin, como resultado de este ataque, que un soldado perdió la vida, pero se ha puesto en el debate en las redes sociales los informes de medios ucranianos que daban por fallecido al comandante de la flota rusa del Mar Negro. Y que lo sorprendente es que dentro de una comparecencia telemática con el Ministerio de la Defensa de Rusia, bajo el mando de Sergei Shoigu, aparece con vida el comandante Víctor Sokolov, comandante de la flota rusa de el Mar Negro, que apareció en público después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraran que había fallecido en el ataque con misiles Storchadum, lanzado el pasado 22 de septiembre contra el cuartel de la rama marítima rusa en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea. Sokolov compareció este martes por videoconferencia, al igual que los comandantes de la flota del Báltico, del Norte, del Pacífico y de la flotilla del Mar Caspio, en una reunión del Ministerio de la Defensa encabezado por su titular Sergei Shoigu, un día después. Este miércoles, el jefe de la flota rusa del Mar Negro ha aparecido de nuevo para ofrecer comentarios a los medios locales sobre el transcurso del operativo militar ruso en Ucrania y el papel de sus subordinados. Luego de estas acciones, en la península de Crimea, por parte de las fuerzas ucranianas, el ejército ruso ha realizado el mayor número de ataques en las últimas horas y en lo que va corrido del conflicto. Según el Ministerio de la Defensa de Ucrania, dicen que las fuerzas rusas llevaron a cabo más de 130 lanzamientos de misiles bombardeando 27 asentamientos, información que fue emitida por Yuri Malansko, jefe de la Administración Militar del Sur en Kharkiv. Las fuerzas rusas también atacaron los distritos de Kharkiv, Bohodukiv, Chuhuiv, Kupyans e Isium, dijo Oleg Sinehub, jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, según la CNN, donde los edificios resultaron dañados y se produjo un incendio forestal. Los bombardeos también provocaron un incendio forestal, mientras que en el pueblo de Pidiliman, los cultivos de trigo resultaron dañados. También dijo que se produjo un incendio en la ciudad de Kupyans, que dañó la infraestructura. También en Dnipropetrovsk, dos hombres de 44 y 68 años resultaron con lesiones en la región, dijo Sherly Lizak, jefe de la Administración Militar de la Región de Dnipropetrovsk. Los edificios, según el funcionario, también resultaron con averías por los ataques rusos. En Donetsk, al menos un residente resultó con lesiones en la aldea de Orlibka, en la región oriental, según la Administración Militar. Y también, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, se conocen de nuevos ataques o lanzamientos de misiles a el centro de Donetsk. Según TASS, las Fuerzas Armadas Ucranianas dispararon más de 130 municiones diferentes contra la región rusa de Bielgorod en las últimas 24 horas, dijo el gobernador Vyacelab Gagdob en su canal de Telegram. Las Fuerzas Ucranianas también atacaron tres veces la aldea de Dolgoye con drones kamikazes, como resultado de lo cual resultó dañada una de las infraestructuras de comunicaciones. Se dispararon 7 proyectiles de artillería contra Durboka y 10 proyectiles de artillería contra Birchuk. La ciudad de Shebekino también fue bombardeada nueve veces con artillería. Una casa particularmente resultó dañada. En el distrito de Krasnoyarsusky se disparó un proyectil de artillería en las afueras de la aldea de Prisleye, cuatro y tres proyectiles de artillería en las afueras de las aldeas de Terebreno y de Biaschoboye, respectivamente, dijo el gobernador ruso. En el distrito de Bielgorod se dispararon seis proyectiles de artillería contra la aldea de Nekotyevka y un dron fue derribado sobre la aldea de Rusnoye. En el distrito de Borisovsky, un dron arrojó cinco explosivos en las afueras de Losovaia, Rutka. En el distrito de Volokonovsky se dispararon seis granadas de mortero contra las afueras de Staryb. Recordemos que el ejército ruso destruyó un cuartel general de las fuerzas ucranianas en el puerto de Odessa, asimismo infraestructura portuaria. Las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron el aeródromo de Kremenchuk y la base aérea de Kubalkino. Allí fueron eliminados bombarderos Sub-24. Se sabe que en las últimas horas el ejército ruso lanzó ataques contra la base aérea de Dolhin Sebo en Kriboirok. Allí fueron eliminados casas MiG-29 de Ucrania, ataques que fueron llevados a cabo con misiles Skander rusos y drones kamikazis, causando enormes explosiones, así como la eliminación de mano de obra y de aviones que se encontraban allí estacionados por parte del ejército de Ucrania. El portavoz del Kremlin en las últimas horas, estamos hablando de Dmitry Peskov, comentó la llegada de los tanques estadounidenses Abrams a Ucrania, que fue lanzada esta afirmación por parte del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acerca de su llegada al terreno de batalla. Ahora llegarán los estadounidenses Abrams, anunciaba anoche Zelensky. Los usarán las únicas dos brigadas que Ucrania ha logrado preservar de los combates. Dmitry Peskov afirma que arderán como otras armas y que no alterará la situación en la zona de conflicto. El Pentágono confirmó este lunes la llegada a Ucrania de 31 tanques Abrams estadounidenses. En respuesta a la noticia durante una conferencia telefónica regular con periodistas en martes, Peskov afirmó, los tanques Abrams son una arma muy seria. Pero recuerden, como el presidente Vladimir Putin habló de otros tanques fabricados en el extranjero, de que arden con facilidad. Pues bien, estos tanques también arderán. Peskov subrayó que, a pesar de la importancia, ningún tipo de arma podría cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla y alterar el curso o el resultado de la guerra. Todo esto no puede afectar en modo alguno la esencia de la operación militar, ni a su resultado, dijo el funcionario del Kremlin. El ejército ucraniano destruye equipos occidentales, es lo que está diciendo un artículo publicado por el diario norteamericano, según The Wall Street Journal. El ejército, o aquí se refiere más bien a la OTAN, que no prestó la debida atención ni tiempo para preparar al personal militar ucraniano para trabajar con equipo militar de fabricación occidental. Y como resultado de esta política, según el artículo The Wall Street Journal, observan frecuentes averías de los equipos y problemas en su funcionamiento. Según la publicación, para el entrenamiento de los artilleros ucranianos solo se asignaron cinco semanas. Los tripulantes de los tanques fueron entrenados durante cuatro o cinco semanas en comparación en Alemania, que esta preparación dura al menos entre tres o cuatro y seis meses. Esta brecha de entrenamiento significa que la efectividad de luz del equipo militar occidental por parte del ejército ucraniano es cuestionable. Según surgen dificultades adicionales debido a la diversidad del arsenal, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen 17 tipos de diferentes obuses de origen tanto occidental como ruso y soviético. El artículo dice que el personal militar ucraniano solo puede operar eficazmente alrededor del 70% de los obuses suministrados por los países occidentales. Según el diario Avia.pro, creen los expertos editores que tanto los países occidentales como Kiev sobreestimaron las capacidades del equipo militar suministrado por la OTAN y el nivel de formación del personal militar ucraniano entrenado en Europa. Como resultado, en el campo de batalla se están produciendo graves pérdidas tanto de personal como de equipo militar debido al funcionamiento inadecuado y a las averías que se están presentando por parte de los equipos occidentales por la falta de entrenamiento en el terreno de batalla. La aparición de los tanques Abrams suministrados a Ucrania por Estados Unidos no cambiará la situación en el frente de batalla, informó este martes el diario de Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses y ucranianos. En este artículo, el periódico analiza los beneficios que podrían ofrecer los M1 Abrams para el ejército ucraniano en su contraofensiva que permanece atascada. Este carro de combate se encuentra entre los más sofisticados del mundo al tiempo que tienen algunas ventajas técnicas que podrían hacer más útiles a Ucrania que sus otros tanques occidentales como los Leopard 2 alemanes o Challenger 2 británicos destaca. Sin embargo, el medio hace eco de las declaraciones del jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, que admitió recientemente que los Abrams no sobrevivirán mucho tiempo en el campo de batalla si se utilizan en la línea del frente, por lo que hay que utilizarlos estos vehículos blindados en operaciones innovadoras. El presidente ucraniano, Burimir Senesky, ha designado como su asesor al ex-entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, Adrey Sepchenko, según informa la web oficial de la presidencia. Sepchenko, ganador del Balón de Oro en 2004 y exjugador del Dinamo de Kiev en el AC de Milán y en el Chelsea, es el máximo goleador de la Selección Nacional. Es considerado uno de los mejores delanteros a nivel internacional, tras retirarse como jugador entrenó al combinado ucraniano entre 2016 y 2021 y al club italiano entre 2021 y 2022. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Choigu, ha informado este martes que las pérdidas del ejército ucraniano este mes de septiembre superan ya las cifras de 17.000 efectivos, mientras Kiev sigue adelante con su contraofensiva a gran escala que inició a principios de junio. Durante una reunión, el ministerial Choigu calificó de seria las bajas de Kiev a lo largo de toda la línea del frente y especificó que los militares rusos destruyeron este mes dos tanques Leopard de fabricación alemana, un Challenger 2 británico y siete blindados Bradley estadounidenses. En total, fueron destruidos más de 2.700 equipos armamentísticos, incluidos 77 sistemas de artillería M777, así como 51 buses autopropulsados suministrados aquí por parte de Estados Unidos, Alemania, Francia y Polonia. Hasta la hora que estamos grabando el video, no había pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa de Ucrania respecto a este anuncio por parte del Kreni o específicamente por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia respecto a las bajas ucranianas. Tampoco el Ministerio de Defensa de Rusia ha dado a conocer el parte oficial de sus bajas en el terreno de batalla. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable. Gracias.